...con la publicidad de Bantia. TNS Demoscopia publicita toda estadística y opinión en el que las encuestadoras telefónicas realizan con la opinión para Bantia. Por eso estamos aquí hoy frente a la publicidad de Bantia, con la publicidad de Bantia con la empresa TNS Demoscopia. TNS Demoscopia que como decimos realiza sondeos de opinión. Para esta empresa que tenemos hoy delante, para Bantia. Estamos aquí en la cueva de Alibaba, para que una represión sindical que estamos sufriendo, una empresa que trabaja para estos ladrones. TNS Demoscopia es un instituto de estadística y opinión en el que los encuestadores telefónicos realizan sondeos de opinión para Bantia. Siendo cómplices de lo ocurre en TNS, el compañero y delegado de la sección sindical, después de entenderse, fue justamente despedido el pasado día 18 de noviembre en un claro caso de persecución sindical. Después de haberse cincuenta la intensa actividad sindical, la punta de trabajar en el centro. Nuestro compañero, hasta su último mes de trabajo, ha estado cobrando los incentivos que le correspondían por alto rendimiento. No sabemos cómo es posible que un encuestador telefónico, que ha sido premiado todos los meses con incentivos, al mismo tiempo le despida por bajo rendimiento. Se le daban muy a esa circunstancia de que semanas antes nuestro compañero había sido llamado a un despacho en el que le esperaban dos directivos y la abogada de la empresa. Nada más entrar al despacho le preguntaron de por qué había llamado rata de cloaca Allí falló Vila, director general de TNS, y que además tenían bien guardado en sus ordenadores el documento de nuestro compañero llamaba rata de cloaca al director general. Los encuestadores telefónicos son fijos y continuos y cuando les obligan a firmar la baja por inactividad, no pueden comprometerse a trabajar en otra empresa, ya que en cuanto le vuelven a llamar de TNS, tienen que incorporarse de inmediato. El tiempo que dure la inactividad, que puede llegar a ser de meses, lo sufren con la prestación por desempleo. Esa es la casa de la que se ha derrotado al paro. Aunque parezca increíble, hace unos meses la dirección de TNS, encabezada por la sinvergüenza de Lluís Fasó Vilas, anunció una política de recorte en la cual estaban incluidos los encuestadores de Jorvis Continuo. Con la excusa por parte de la empresa de problemas económicos. Era una puñetera mentira. Solo se ha tratado de quitarle más al que menos tiene. Se ha tratado de abusar de los débiles de la empresa, los encuestadores telefónicos. A día de hoy, mientras los encuestadores cobramos menos, trabajamos media hora más. No tenemos plus transporte. El personal fijo de estructura, incluidos los sinvergüenzas de los sindicalistas, de UGT y de Comisiones Obreras, conservan su tica y restaurar. Y es que ni las ratas de las colacas hubieran sido capaces de hacer lo que sinvergüenza de Lluís Fasó Vilas y los sinvergüenzas de los sindicalistas, de UGT y de Comisiones Obreras, han conseguido hacer los encuestadores fijo de continuos. Desde la CNT queremos expresar nuestra solidaridad con el compañero de la Federica y exigimos su gran misión. Que sepan las sinvergüenzas de los directivos de TNS y las sinvergüenzas de Bagna que este conflicto se va a conocer y se va a extender porque la CNT va a abandonar la agresión de nuestros compañeros. Si las tocan a uno, las tocan a todos. ¡Acción! ¡Auto! ¡Festión! ¡Unión! ¡Acción! ¡Ok, ref Buildio! ¡Juan! ¡Dermisión! ¡Compañero despedido! ¡Dermisión! ¡Dermisión! ¡Compañero despedido! ¡Dermisión! ¡Compañero despedido! ¿Esto qué quiere decir? No tenemos subvenciones porque no las queremos. No tenemos liberados porque no los queremos. No participamos en los comités de presa porque no queremos. Y tampoco participamos en la congregación del sistema. ¿Por qué? ¿Por qué esto es una pantonima del sistema? Porque nosotros no queremos vivir de fuerza. No queremos ser sindicatistas acantarados. ¡No! ¡Y el patrón! 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 ¡Y el patrón!